¿Tienes un puesto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dame a jodad! ¡Dame a jodad! ¡No, yo por ti! ¡Que venga, boludo! ¡Esconderte! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está en estatuas! ¡Está en estatuas! ¡Está en estatuas! ¡Está en estatuas! ¡Eso, tío! ¡Muy bien! Oye, escúchame. Si quieres, déjalo a mi coche. Gracias, hermano. Si quieres... ¿Qué? Escucha, ¿lo debo en mi coche, bro? ¡Muy bien! ¡Me lo voy a llevar cuando salgamos! ¿Quiénes tenían más ganas de agarrarme unos cascos? No, 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 no. Ya, a ver, espéllame, espéllame, creo que quedas. No, 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 no estás focando aquí, eh, Sandra, yo creo que estás equivocado, en foque. Ah, no. Es un vídeo. ¡Aquí es un chupito tanque! No sé, pero... ¿Qué es metálica? ¡Vate, preate! ¡Eh! 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 Bueno! ¡Dio, el tiquita que no lo quiero ni del barzo! ¡No! ¡Buenísimo! 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 ¡Ya está caliente, tío!